Análisis de por qué a Biden le va tan mal en Estados Unidos a través de las encuestas y por qué el expresidente Donald Trump podría ir a ir a la cárcel. La CPI investigará formalmente a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. Me siento de sobremanera complacido que a través de las cartas que acabamos de firmar estamos comprometidos profundamente a trabajar de forma colaborativa se ha pasado al término de la complementariedad y la colaboración entre la Corte Penal y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y el gobierno legítimo de Venezuela. Después de esta evaluación y este debate el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Irán acusa a Estados Unidos de querer robar petróleo de un tanquero de Irán y Estados Unidos dice que son falsas las acusaciones de Teherán. General de Estados Unidos Mark Miller destaca la supremacía de Rusia y China y las ve como superpotencias. China entraría en una economía inestable y a punto de confinamiento por nuevos brotes en las fronteras. Nos invitamos a que se queden hasta el final del video porque la información está calientica aquí en Noticias de Última Hora y los invitamos a que nos deje su comentario con respecto a los temas que les vamos a exponer en el día de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Presten mucha atención amigos de Noticias de Última Hora porque desde Irán están denunciando que han frustrado el robo de petróleo a un tanquero de Irán y destructores de Estados Unidos estaban allí en la zona que lo señalan de querer quedarse con el oil a pesar de que Estados Unidos niega totalmente las afirmaciones. Desde el Ministerio de la Defensa de Irán, estamos hablando desde Teherán. Atención amigos de Noticias de Última Hora, allí está aún por esclarecer de quién era el petróleo y el buque. Y luego de la rencilla con la Guardia de Irán, fue llevado a Puerto Seguro en el Golfo de Mando de Estados Unidos niega las afirmaciones de querer quedarse con el petróleo del tanquero. Como lo decimos, esto ocurrió en las últimas horas. Según el diario Avia Pro, se habla de un intento de querer secuestrar el tanquero con petróleo. Según las afirmaciones de los medios internacionales, se dice que un grupo de militares norteamericanos intentaron quedarse por la fuerza con este buque que se encontraba en el estrecho de Oman, donde se supone que el barco iba a ser inspeccionado sin la debida autorización. Luego de que la tripulación del barco se negara a dejarse inspeccionar por el buque de Estados Unidos y los militares norteamericanos, se habla que intentaron realizarlo por la fuerza y apoderarse del barco. Después de dar aviso de lo que estaba sucediendo en el momento a los guardias de la zona de Irán, entraron en un operativo la guardia de Irán de inmediato, donde salieron en lanchas rápidas al lugar donde habría ocurrido el incidente. Repelieron las agresiones de los militares norteamericanos, donde según la guardia de Irán, luego del incidente, fue devuelto el petróleo a los dueños del buque, según lo está informando la agencia de noticias iraní, Zanim. El ejército de los Estados Unidos se vieron obligados a resistir a la guardia de Irán, pero después de varias advertencias, tuvieron que marcharse en del lugar. En las últimas horas, desde el Pentágono han calificado de falsas. Las denuncias de Teherán de querer Estados Unidos de haber tratado de robar el petróleo del tanquero iraní. Estas declaraciones se dieron a través de una rueda de prensa con el portavoz del Ministerio de la Defensa de Estados Unidos, hablamos de John Kirby, rechazó las denuncias presentadas por las autoridades desde Teherán de que la Armada estadounidense intentó apoderarse del petrolero en el Golfo de Oman. Al referirse, el funcionario subrayó que las acusaciones de Irán son absolutamente falsas e incorrectas. Es una información falsa, puntualizó Kirby. Las fuerzas navales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán denunciaron este miércoles un intento de apoderarse del petróleo gigantesco en el Golfo de Oman. Con el reporte, militares estadounidenses confiscaron un tanquero iraní y trasladaron su carga a otro tanquero antes de dirigirlo a su destino desconocido. Sin embargo, integrantes de las fuerzas navales de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzaron un operativo y obtuvieron el control del buque y lo dirigieron hacia atrás, hasta aguas internacionales de Irán. Es el documento y el comunicado que ha sacado en las últimas horas el Pentágono con respecto a lo que sucedió allí en este sector con las tropas de los Estados Unidos y la Guardia Revolucionaria de Irán en donde las acusaciones dicen Estados Unidos son totalmente falsas. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, señoras y señores, como sabemos también que en nuestro canal hay muchos seguidores del expresidente. Vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, sobre todo que tiene que ver el por qué se desplomó la popularidad de Biden en Estados Unidos y qué papel juega el expresidente en la recuperación de los republicanos. Por lo menos, esto es un titular que trae el diario informativo de la BBC de Londres en donde prácticamente dan por hecho la baja popularidad de Joe Biden siendo un medio tradicional y esto solo se da en menos de un año de lo que lleva el demócrata en la Casa Blanca. Y es que las cosas no están para nada bien en el Team Demócrata pues como ustedes saben, el presidente Biden había vaticinado un triunfo en Virginia y allí perdieron a Sebastián con el triunfo del candidato republicano en las elecciones a gobernador en Virginia. Y esto prácticamente ha enloquecido al equipo del presidente y por supuesto a sus simpatizantes que están preguntando bueno, ¿y aquí qué pasó? También en el estado de Nueva Jersey donde el gobernador demócrata Philip Murphy obtuvo un resultado muy por debajo de lo esperado que aunque finalmente los medios lo proyectan como el ganador de la reelección. A un año de la elección de mitad de mandato a celebrarse el 8 de noviembre del 2022 allí se va a renovar el congreso en el que los demócratas cuentan ahora con una exigua mayoría. Los republicanos muestran síntomas de recuperación con todo y esto el expresidente sigue siendo muy activo dándole el apoyo a los candidatos republicanos. Donald Trump sigue metidito de lleno en la política y coquetea con volver a presentarse a las presidenciales que se celebrarán a finales del 2024. Aunque todavía es muy prematuro decirlo falta mucho para esto y los expertos coinciden en que las tendencias pueden cambiar pero lo que no puede cambiar es la alta popularidad que tiene en Estados Unidos el expresidente Donald y otra es que el presidente Joe es impopular ante su pueblo y en los últimos meses ha perdido la fuerza política que traía desde su comienzo del mandato y es que para nadie es desconocido que los sondeos que se han venido realizando la popularidad de Biden ha caído por ejemplo en noviembre que tiene un nivel bastante alto de desaprobación llegando al 51%. Hay que decir con todo argumento que allí en Virginia era un bastión importante para las toldas demócratas y a pesar de los pronósticos y se impuso el republicano Glenn Jowklin en Virginia un estado en el que Biden se impuso claramente en las presidenciales de hace un año y el desgaste del demócrata Murphy en Nueva Jersey se ha confirmado la tendencia de que las cosas no están para nada bien para los demócratas en especial para las próximas elecciones de Senado y Cámara para el 2022. Un nuevo presidente es elegido y tras una hora temprana de popularidad sus intentos de avanzar en su agenda política topan con el viento en contra el partido ha perdido el poder aguijoneado por su derrota reciente y enojado por las acciones de su gobierno del rival recupera la unidad en la oposición mientras que el partido en el poder sufre por las divisiones internas dicen los expertos en el tema Joe Biden está sufriendo ahora las consecuencias de esta división y la baja popularidad en los Estados Unidos y se puede ver que está pagando el precio de la falta del acuerdo de los demócratas en el Congreso para aprobar sus proyectos de ley varios paquetes de gastos servicios sociales lucha contra el cambio climático infraestructura valorados en millones de dólares mientras los congresistas demócratas más radicales lo consideran insuficiente otros más moderados lo rechazan por excesivo en este tire y afloje la iniciativa lleva meses estancada a esto se suma el recuerdo de la caótica retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán en agosto las encuestas muestran que la opinión pública suspendió la gestión que el gobierno de Biden hizo en la retirada de Afganistán con esto se puede ver que 10 meses después los republicanos han capturado el favoritismo del electorado y el expresidente sigue con su ímpetu en la arena política de los Estados Unidos pero que puede pasar ahora con este panorama que existe en los Estados Unidos a falta de un año para que se decida el Congreso y la Cámara donde se va a dar inicio a la carrera hacia la Casa Blanca es habitual que el partido que tiene la presidencia por ejemplo en estos momentos el demócrata sufra la menor participación porque esto suele producirse en las elecciones en las que no se decide quién será el presidente lo ocurrido ya ha abierto el debate interno en el bando demócrata y no faltan las voces que reclaman diversidad en la elección de sus candidatos para movilizar a los votantes afroestadounidenses tampoco los que reclaman que se pongan de una vez de acuerdo con el Congreso para aprobar las medidas que Biden prometió a sus votantes expertos dicen que los malos presagios de una derrota en las elecciones de medio término desatarán el pánico entre los congresistas demócratas y quizás empujen a la acción para que el presidente y los candidatos de su partido tengan algo que vender al electorado hasta el momento no se avista de que se pueda conservar la mayoría parlamentaria por parte de los demócratas para el próximo año mientras tanto el expresidente sigue de cerca unos y otros y sigue también las opciones de volver a ser candidato a las elecciones para la presidencia otros republicanos estudian las suyas para desafiarlo en las primarias son muchas incógnitas y muy pocas las certezas quizás la de que como dicen los expertos Estados Unidos ha sido y sigue siendo un país altamente polarizado y dividido políticamente y no hay mayoría de gobiernos permanentes pero como ustedes saben no todo es color de rosa para el expresidente y según fuentes confiables del lado oscuro de la política en Estados Unidos hará hasta lo imposible por sacarlo del camino en su carrera a la presidencia en el 2024 y tal aparece presuntamente la industria militar tendría pruebas de algunos regalos que habría recibido el expresidente estando en su cargo por parte de los audíes para concretar un contrato de más de 130 mil millones de dólares en armas y esto es muy vigilado y se considera como un delito federal en caso de ser investigado podría ser llevado a la cárcel y esto es una guerra de poderes prácticamente en contra del expresidente y próximamente estaría enfrentando serias demandas judiciales para impedir que llegue a la presidencia según medios internacionales que dan a conocer la nota pieles de tigre dagas y licores estarían entre los regalos prohibidos que recibió Trump y que son parte del problema que estaría inmiscuido el exmandatario cuando fue a su primera visita a Arabia Saudita en el año 2017 según el de New York Times y aunque usted no lo crea el diario dice que el inspector general intenta localizar una botella de whisky japonés valorada en más de 5 mil 800 dólares y que fue enviada al secretario de estado de Estados Unidos en ese momento Mike Pompeo y una moneda de oro de 22 kilates que fue enviada a otro funcionario del departamento de estado lo cierto es que este tema es bastante regulado el tema de los regalos a los funcionarios de alto nivel justamente para evitar los chanchullos o la corrupción y conseguir contratos que los beneficien económicamente y personalmente y si les dan regalos los deben de reportar y las autoridades decidirán si son legales o no y si están regulados o no y esto es un escándalo porque ustedes saben que Donald está empeñado en volver a la presidencia en los Estados Unidos y es el hombre que goza con la mayor popularidad de los Estados Unidos y esto lo puede afectar esta investigación o este artículo que ha sacado el periódico norteamericano de New York Times algo de esto podría traer consecuencias legales para él y para miembros de su gabinete que recibieron este tipo de regalos aunque hay que ser claros que el gobierno de Estados Unidos permite el cabildo pero no se permite recibir regalos a cambio de favores según la investigación que estamos realizando y bueno esto seguramente no será lo último que le saquen al expresidente vendrán muchas cosas más muchas investigaciones con el fin de sacarlas del camino les contamos que en las últimas horas la CPI y Venezuela han firmado un memorándum para comprometerse en ambas partes de lado y lado a trabajar en el acceso a la justicia esto lo dijo Karim Khan el fiscal de la corte de la CPI que ha pedido a Nicolás Maduro que se le permita trabajar en el país a partir de este momento que se inicia esta fase el fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir investigación para establecer la verdad de conformidad con el estatuto de Roma reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Khan y a Maduro el líder chavista aseguró que está en desacuerdo con la decisión porque en Venezuela se garantiza la justicia pero que trabajarán para demostrarlo de otro lado la ONG de Provea en Venezuela advirtió este martes al fiscal de la corte penal internacional Karim Khan que el estado venezolano no investiga las cadenas de mando ni a los hartos cargos de los ministerios de la defensa y de interior y denuncia que algunos son y se han vuelto intocables en Venezuela no se investigan las cadenas de mando ni los altos cargos en los ministerios de la defensa y de interior y de justicia el señor Karim Khan dice al comunicado de Provea la impunidad estructural ha vuelto intocables a algunos presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad Venezuela exige justicia dijo Provea el mensaje de la ONG se produce a propósito de la visita de Khan quien estará en Venezuela durante tres días según informó el gobierno en Miraflores cuando el fiscal jefe llegue al territorio venezolano Khan se encuentra en Venezuela como parte de un viaje de 10 días en América Latina en donde tiene agenda en Colombia estuvo la semana pasada en el territorio cafetero y Venezuela que se mantiene a la expectativa de las decisiones sobre las denuncias por crimen de lesa humanidad el proceso el proceso en la CPI comenzó en 2018 por abuso de las fuerzas de seguridad tanto en manifestaciones ocurridas en abril del 2017 como en algunas cárceles donde habrían maltratado a opositores la exfiscal de la CPI Fatou Benzouda adelantó en noviembre pasado que existían fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela por su parte la ONG médicos unidos en Venezuela le pidió este martes al fiscal de la CPI Karim Khan que haga justicia debido a que denunció el estado venezolano no garantiza los recursos para las medidas básicas preventivas contra la nueva enfermedad y como consecuencia pues han caído 779 trabajadores de la salud el fiscal Karim Khan no queremos venganza abongamos por justicia se habla de 779 trabajadores de la salud que han perdido la vida porque el ministerio de la salud no garantiza los recursos para las medidas preventivas básicas aún hay tiempo de evitar otras tragedias dijo la ONG en Twitter el mensaje también estuvo acompañado de etiquetas que alertan sobre la emergencia en el país caribeño y que piden no más torturas el memorándum de entendimiento según RT firmado por el presidente y el fiscal establecen que a pesar de las diferencias de opinión sobre la decisión de la CPI de iniciar la investigación en el caso las partes se comprometen a colaborar activamente entre sí y apoyar los esfuerzos más allá de los principios de la complementariedad las partes también están reconociendo que hasta el momento no identifican a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objetivo determinar la verdad si existen o no los motivos para formular cargos contra alguna persona aquí también se ha hablado de una consideración para que no exista impunidad y que se garantice lo que es la efectiva persecución incluso mediante la adopción de medidas a nivel nacional y el fortalecimiento de la cooperación internacional de los posibles responsables Nicolás Maduro en las últimas horas dijo que comparte el memorándum de entendimiento de la República Bolivariana de Venezuela y la CPI y garantizará el cumplimiento del documento histórico que marca el inicio de la etapa de diálogo cooperación y apoyo mutuo para buscar la verdad y la justicia el documento mucha atención amigos de noticias de último ahora destaca e interpreta que la decisión de avanzar hacia la fase de investigación no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 53 numeral 1 del estatuto de Roma y señala que las denuncias deben ser investigadas por las instituciones nacionales la fiscalía por su parte se ha comprometido y reconoce esfuerzos reformas e investigaciones que deben de realizarse en Venezuela y establece que el fiscal podrá celebrar arreglos o acuerdos que no sean compatibles con el estatuto de Roma y que sean necesarios para facilitar la cooperación de igual forma aquí se está hablando que las autoridades venezolanas están comprometidas con la adecuación de mecanismos para facilitar el desempeño del mandato del fiscal en Venezuela así como están hablando de concertar medios y mecanismos para que contribuya a que el país pueda ejecutar auténticamente las actuaciones nacionales de otro lado mucha atención porque se ha establecido por cables internacionales que el ejército de Xi Jinping fue ordenado para realizar ejercicios militares con fuego real en el mar de la China oriental en medio de lo que se conoce como la difícil situación que se suscita con la isla de Taiwán y su fehaciente apoyo de Estados Unidos tal parecer los ejercicios tendrán una duración de una semana ha comunicado el South Morning China Post todo indicaría que los ejercicios militares irían dirigidos a varias áreas donde se relacionen estrechamente con la situación con la isla de Taiwán y expertos hablan que estos ejercicios también tendrían como razón demostrar todo el poderío militar y la capacidad de la defensa del territorio chino y de cómo se puede comportar el ejército chino en un conflicto real y esto también es una respuesta de China a la líder de la isla Tsai Jingwen quien hace pocos días habría confirmado que efectivamente si hay unidades militares de Estados Unidos en secreto entrenando a las tropas de Taiwán y esto también luego de los entrenamientos de Japón y Estados Unidos que involucran clasas F-35 por parte de las fuerzas aéreas de las autodefensas de Japón de otro lado mucha atención porque el general de Estados Unidos Mark Miller destaca la supremacía de Rusia y China y las ve como superpotencias aunque digan otra cosa y otra vez lo mismo que esto no es noticia lo vamos a desarrollar porque es que el pentágono en las últimas horas está aceptando la supremacía de Rusia y China como potencias y según Mark Miller lo piensa para entrar en un conflicto militar con Rusia y China al decir que lo último que se necesita es una guerra entre las grandes potencias según el general del pentágono el mundo entra en una era de mayor inestabilidad estratégica con tres centros de poder que son Estados Unidos Rusia y China que están sugiriendo un sistema de relaciones internacionales afirmó este miércoles el general Mark Miller jefe del estado mayor conjunto de la nación norteamericana y se refiere a un mundo tripolar es decir que ya son tres potencias que están influenciando y que tienen el poder en el mundo cito las palabras del general estamos entrando en un mundo tripolar en el que Estados Unidos Rusia y China todas son grandes potencias en su opinión están entrando en un mundo que será potencialmente más volátil desde el punto de vista estratégico en comparación y habla y compara los últimos años 40, 50, 60 o 70 años declara Miller durante el foro de seguridad de Aspen el funcionario norteamericano subrayó que será de gran importancia mantener la paz entre las grandes potencias estamos entrando en un periodo en su opinión de mayor riesgo e inestabilidad potencial sostuvo explicando que por eso Washington, Moscú y Pekín y todos los demás aliados deben ser muy cuidadosos en términos de cómo actúan unos con otros en el futuro lo último que se necesita en el mundo es una guerra entre las grandes potencias el funcionario también se refirió a la OTAN y dijo con respecto a este organismo que la alianza debe mantener el diálogo con Rusia y China creo en este momento que estamos en un periodo de paz entre las grandes potencias en este sentido Mark Miller apuntó que es necesario comunicarse con Rusia China o cualquier otro país que podría ser llevado a cabo a través de intermediarios o directamente creo que es un enfoque acertado dijo de otro lado de la información mucha atención porque en las últimas horas se conoce que Rusia enviará casas a Siria para contrarrestar a Turquía las fuerzas aeroespaciales de Rusia confirman la transferencia de casas adicionales a la base aérea de Kamish en la provincia siria de Al-Hazaka en el noreste Moscú y Damasco han logrado un acuerdo en el que Rusia va a desplegar aviones de guerra adicionales en Siria conforme a lo que está anunciando el portal ruso de aviación Avia.pro citando a fuentes militares sirias según las fuentes Rusia está aceptando la oferta del ejército sirio para desplegar aviones adicionales en Kamish con el fin de contener las agresiones de Turquía de este modo se conectan vuelos a diario los casas rusos sobre esta región lo que refuta por completo los datos proporcionados por Ankara de que no habrá un fortalecimiento de las bases de la Fuerza Aeroespacial de Rusia en la ciudad con anterioridad el diario Avia.pro había informado de posibles transferencias de 21 casas rusos a la base aérea de Kamish tal y como lo demuestran las imágenes satelitales aún no hay aviones en el aeródromo militar por lo tanto es posible que los casas hayan llegado inminentemente o que se hayan desplegado en otras bases en el país árabes todos estos movimientos junto a las maniobras militares celebradas recientemente por Rusia en el territorio sirio son advertencias al gobierno turco presidido por Recep Tayyip Edrogan que tiene la intención de enviar más tropas a Siria el pasado mes de octubre el parlamento de Turquía extrañó el mandato del ejército para lanzar operaciones transfronterizas en la vecina Siria e Irak esta ley turca fue aprobada por primera vez desde el de 2014 y se ha renovado cada año desde entonces Ankara afirma que la misión tiene como objetivo luchar contra personas al margen de la ley no obstante Damasco ha condenado a las distintas ocasiones la presencia turca en su suelo y acusa a Turquía de apoyar a grupos terroristas que operan en Siria y vamos a cerrar esta información con este tema que obligatoriamente nos lleva a la China y es que después del desprecio que hizo el presidente de China Xi Jinping por no acudir al G20 y evitar encontrarse con Biden y algo similar sucedió con el presidente de la Federación de Rusia Vladimir Putin se conoce que el gobierno de Xi Jinping le está pidiendo a sus ciudadanos que están próximos a entrar en una economía de guerra literalmente y es que todo indica que el gobierno le está empezando a decir a sus ciudadanos que vayan racionando los recursos en caso de emergencia y que empiecen a ahorrar y de paso a buscar refugios por todo el tema de la cadena de suministros que está bastante complicado el buscar materia prima materia de primera necesidad pero también están instando a las empresas para que no comiencen a generar especulación en los precios de las tiendas y es que no se vayan a dejar llevar por las compras de pánico que hay que ser mesurados y empezar a ahorrar y guardar productos de primera necesidad y esto obviamente ha generado cierta preocupación porque es incierto a que se debe este tipo de llamados por parte de las autoridades en Pekín podría ser un conflicto con Estados Unidos supuestamente podría ser un conflicto con Taiwán o bueno algunos hablan de una nueva cuarentena o un apagón largo a nivel mundial es incierto saberlo ¿no? lo cierto es que hay indicios de que el gobierno está alertando y está alentando ciertas situaciones con los ciudadanos que están empezando a rumorar que puede pasar esto y se produce luego de que Xi Jinping no asiste al COP26 y luego advierte de que se aprovisionan de productos esenciales en caso de emergencia ¿de qué se está hablando? ¿qué clase de emergencia es la que está a la vista en China? según lo que dice la BBC de Londres lo que está sucediendo en China es que podría desbordarse una nueva situación con la pandemia razón por la cual China está pidiendo a sus habitantes abastecerse de productos de básicas necesidades y a esto se le añade el crudo invierno que está azotando el país que está afectando los cultivos agrícolas en gran parte y por esto desde el Ministerio de Agricultura se ha pedido que se tengan las cadenas de suministro funcionando las 24 horas 7 y también los precios que sean estables además medios estatales es decir los medios del Partido Comunista de China buscan calmar los ánimos en las personas en medio de los reportes de que las personas están diciendo que salgan a las tiendas y que compran lo que puedan por lo que pueda suceder se estaban saliendo a hacer compras motivadas por el pánico y por los rumores en China sobre la emergencia que se puede producir en este territorio y obviamente pues esto puso loco a los supermercados pero efectivamente para no caer en la desinformación esto se debe a que es por un nuevo brote de la nueva enfermedad que viene afectando al dragón rojo y en donde los confinamientos están a la orden del día en China con cero tolerancia hacia el COVID y es que todo indica que los casos han aumentado en las últimas horas se habla de pérdidas humanas diarias alrededor de 700 o 800 personas por día cerca a las fronteras estamos hablando cerca a la frontera con Mongolia y esto está alcanzando nuevamente a China y de paso están activando nuevamente las medidas en todo el país con el fin de prevenir más brotes en todo el territorio y por eso los mensajes del presidente Xi Jinping a sus ciudadanos para que no se descuiden con la situación actual de la pandemia y que se abastezcan de productos de primera necesidad es la información con la que cerramos este video en el día de hoy aquí en noticias de última hora llegamos a la parte final de nuestro video a ustedes muy amables y muchísimas gracias los invitamos a dejarnos su comentario que son importantísimos para la cobertura del video si son nuevos a suscribirse al canal y también los invitamos a activar la campanita roja de notificaciones si les gusta este contenido nos regalan un like y nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo para todos Dios los bendiga y nos vemos